Alberto Lotuf es un periodista que la verdad tiene programa de televisión, programa de radio, la verdad que tiene mucha actividad. No sabemos si es tanta actividad que tiene y lo agarró medio cansadito la nota con Patricia Sosa, que estaba la querida Patricia Sosa contando una experiencia interesantísima. ¿Y qué pasó? O por eso se colgó con alguna deuda de factura que tiene, o la contadora le dijo lo que tenía que pagar de ganancia este año. ¿Y qué le pasó? Pero mirá lo que pasó. Sin duda hay testimonios televisivos que dejan impactada a la audiencia y otros que además provocan un estremecimiento tal que enmudecen al propio interlocutor. Como es el caso de esta electrizante experiencia extrasensorial narrada por Patricia Sosa en Dicen que Dicen, programa de cable del canal Metro, cuyo conductor todavía debe estar en estado de shock. ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! Hablas de la meditación y también de la trascendencia. O sea, tuviste una experiencia con, a vos te gusta contar estas cosas, con Lucía Galán, muy, a ver, dijimos muy fuerte recién. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Resulta que nos vamos con Lucía a mi casa de Córdoba a pasar unos días y con dos amigas más. Y ella me dice, mira, tengo un amigo en Tanti que quiero ir a verlo. El señor, este, a Lucía se le había muerto su mejor amigo, su asistente de tantos años. Y entonces fuimos a verlo porque este señor se comunica con él. Yo tenía una taquicardia, ¿viste qué es? Dije, ¿será la menopausia? ¿Será la presión? ¿Viste? No sé qué decía. Y Lucía dice, qué calor que tengo. Estábamos las dos insoportables. Y dice el señor, no, lo que pasa es que aquí hay presencia. ¡Están aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y eso mucho lo entendíamos. Estaba el señor con la esposa. Trochitas. Lucía el yo y dos amigas más. Y dijo, voy a cerrar todas las ventanas y voy a sacar fotos. Saca fotos con una cámara, que él dice que está autorizado a sacar esa cámara, una cámara cualquiera. ¿Qué pasa, Pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Bueno, truc, 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 a mí, al perro, a Lucía, a mis amigas, a todos, todos posando. Qué lindo. Y yo, la cuestión es cuando empezamos a mirar las fotos. No seas pony. Nunca never pony. Siempre pura sangre. En el visor se veían como luces que nos atravesaban. Él decía que eran energías, no de almas. Estaban presentes, pero de repente le digo, espera. Y detuvo el visor y sentado al lado mío estaba mi papá. Pero mi papá parecía corpóreo. Más duro ese cuerpo, más duro. Vas muy bien. Tengo un poco de retrato con la foto. Luego se la mostré a mi mamá y me dijo, qué foto mal sacada de papá. Me dice, pero mi papá parecía corpóreo. ¡Es una roca! Y entonces le digo, yo no te puedo creer. ¿Qué pasa, Pasta? Estás al lado mío. Y entonces me dijo él, ¿y no querés hablar con tu papá? Pero sí, tengo su foto cuando estaba al lado mío. Y esas fotos me van a hablar. Está colgado, a veces te colgás. Porque la verdad, es mala cosa que estaba contando Patricia Sosa. Era fuerte. Figuras que aparecieron en una foto que originalmente no... Es para decir, no me digas. ¡Claro! ¡Guau! ¡Algo! ¡Tirále un! Y ahí mismo apareció. Nada, nada. Pero Patricia sigue contando la anécdota. Y con detalle le va contando. Pero como le daba la lengua... Ella no prestó atención al desinterés del tipo. Pero yo no sé si era desinterés o el tipo que estaba muy asustado. Para mí es un mecanismo de defensa. Porque a mí me dan mucho miedo esas anécdotas. Entonces prefiero no pensar. Pero es que le voy a tirar para que visten cuando salen a venderlo comercialmente. El programa de Lotuf, dicen que dicen que es muy visto en ese canal. Péguenlo. Dáselo a la agencia que sabe cómo... Lo venden diferente. Es una gauchada. Pensamos en los colegas. Saluda a Lotuf y a la negra Sosa. Claro. Tenía ganas de hablar, ¿eh? Patricia le daba. Digamos que esta anécdota se ha visto más en televisión que el gol de Diego ante los ingleses. A favor de Lotuf. Ella la había escuchado 38 veces. Pero es interesante igual. Ha tenido diferentes experiencias paranormales, Patricia Sosa. Evidentemente quieren conectarse con ella desde chiquita.